No queremos personas como Marta Márquez en nuestro partido. No hay cabida para la persona que no vea la ciudadanía y que solamente está saltando de un lugar a otro para mantener a flote intereses personales. Y la excandidata que tuvimos, ¿sí? Fue tan vil para despreciar la estructura electoral del Partido Verde. Este es un punto. El segundo punto es, en ningún momento representó los valores del partido. Amor, justicia y libertad. Y su incongruencia fue tal que perdimos el registro. Más de 20 años el Partido Verde no había perdido el registro. ¿Qué quiere decir? La ciudadanía nos castigó. Porque los partidos somos importantes. Somos la plataforma, pero las personas. Somos las personas las que llevamos las voces de la ciudadanía y la confianza. Y la ciudadanía nos castigó. Y no vamos a volver a cometer un error como ese. Y no logró destruirnos, ni al pente tampoco. Ahora está en Morena y bueno, ya es problema de Morena. Yo no puedo ir con una candidata que dijo que Morena era ladrón. Y habló desde mi presidente López Obrador, que lo respeto yo por siempre a nuestro señor presidente. Entonces, hay una gran incongruencia y por tal motivo, pues yo con permiso, que no los bendiga. Les deseo mucho éxito, pero yo aquí me siento mucho mejor. Y hacemos equipo, Mario. Que eso allá no es. Allá está el primo, el tío, el cuñado, el no sé qué. No. Oye, Ananisa, ve cada uno de mis candidatos. Pues salte a caminar. Pon tus propuestas. Convénceme. Pero no seas naco. ¿Cómo va a estar recombrando votos? Eso sí me hace tan vulgar. Como también lo que hicieron arrancando las mantas. Digo, ¿de qué se trata? No sé, es de gente que, pues no. Que tiene primaria trunca. O sea, digo, por Dios. A ver, digo. ¿Estás hablando de alto o de que ya hay... No, yo estoy hablando del que naga, ese tipo de fechorías. ¿De Daniel Montoya? A ver, pues es que eso está, eso es incorrecto. Se ve muy mal. O sea, eso es de gente que no... Y es que lo que pasa es que cuando ya ves que te estás perdiendo, pues haces de las tuyas. Aquí ninguno de los candidatos hace ese tipo de fechorías tan reprobables. ¿Estás de acuerdo, Mario? Yo no puedo transitar con personas que violenten. Eso es terrible. A ver, yo cuando me muevo del PRI a Morena es porque yo creo en López Obrador. Y que quede claro, ¿eh? Yo sí fui con él en el 18. Fui con López Obrador en el 1813 y trabajé para López Obrador. Pero es bien triste, se los digo. Hoy están todos menos los que le ayudaron a López Obrador.